Ya estamos en agosto y obviamente todos estamos pensando lo mismo, playa no. El nuevo FIFA que llegará el próximo día 30 de septiembre. Es el último de la saga tal y como la conocemos y FIFA 23 viene con un montón de novedades como Hypermotion 2, fútbol femenino, Copa del Mundo y por supuesto dos pedazos de ediciones cargadas de beneficios que os vamos aquí a contar para que podáis elegir la mejor. ¿Queréis saberlo todo sobre este nuevo y último FIFA 23? Pues dentro vídeo. Soy Manolo Lama y me acompaña Paco González. Gracias Manolo, las expectativas están por las nubes mientras los jugadores calientan para su gran momento en el escenario global. Comienza el partido. Hace ya casi 30 años llegaba FIFA a nuestras vidas y ahora le toca cerrar etapa tal y como lo conocemos, ya que como nos han confirmado será la última entrega de EA con FIFA. Pero tranquis que el simulador de fútbol no acaba aquí. En todos tranquilos FIFA no va a desaparecer, simplemente cambiará de nombre pero manteniendo toda su esencia. Eso es cosa del futuro. De momento vamos a centrarnos en el mejor simulador de fútbol que regresa un año más y promete ser, atención, la edición más grande, más inclusiva y más ambiciosa hasta la fecha. Está en posición Paco. Vuelve Mbappé a la portada otra vez y esta vez no viene solo, ya que en la edición Ultimate viene acompañado de Sam Kerr, delantera del Chelsea y capitana de la selección de Australia, país donde por cierto va a ser portada en solitario, convirtiéndose en la primera futbolista en protagonizar en solitario una portada de FIFA. Hablando de estas ediciones Ultimate estándar, atentos que os contamos lo que viene cada uno. En la edición estándar tendremos como siempre el juego base, un artículo de jugador de Team of the Wit, Mbappé cedido para 5 partidos de fút, un artículo de elección de jugador embajador cedido de fút para 3 partidos y talento local en el modo carrera. Por su lado, la edición Ultimate la más completa para empezar a tope, además de todo esto incluye la versión doble, artículo de jugador de promesas, 4.600 FIFA Points, acceso anticipado de 3 días a partir del 27 de septiembre, esto ya sabéis que es bastante top y por tiempo limitado, reservando antes del 21 de agosto un héroe de fútbol de la FIFA World Cup. Nada mal, ¿no? Pero vamos ya con las novedades y una de las primeras que se pueden apreciar a simple vista, y es que este año en FIFA 23 han utilizado Hypermotion 2, esa tecnología de captura de movimiento que ya utilizaron en el anterior juego, pero esta vez con su nueva versión y con el doble de datos reales, lo que promete tener hasta 6.000 animaciones, animaciones, ojito a esto, en este nuevo FIFA 23. Vamos, ¿qué va a salir hasta tu vecino comiendo pipas ahí en el campo? Ahí tenemos la Hypermotion 2 en acción, Manolo. Más animaciones que nunca y un realismo insuperable cada vez que sales al campo. Como siga jugando así... En fútbol, ese modo que tanto os mola, ya sabemos que sois un poquito competitivos, también tendremos novedades y lo más destacado es, pues, esos nuevos momentos que tendremos y un nuevo sistema de química renovado y, por supuestísimo, nuevos iconos y héroes míticos de la historia del fútbol. En el modo carrera, que por cierto promete ser el más realista hasta la fecha, tendremos los momentos destacados jugables, lo cual, sinceramente, a mí me parece que le va a dar un poquito de vidilla a ese modo carrera, así también, ¿eh? No va a ser todo papeleo, no va a ser todo fichar, no va a ser todo gestionar, vamos a poder también jugar un poquito y, por supuesto, también tendremos de vuelta el modo clubes pro y el modo vuelta. Todavía nos quedan muchos detalles por ir confirmando, ya sabéis que FIFA nos va sacando siempre ahí la información gotita a gotita, pero lo que ya sabemos es que por fin tendremos fútbol femenino y estará representado con la primera división francesa e inglesa de las chicas. Ahí tendremos también eso por primera vez, como decíamos, fútbol femenino representing in FIFA 23 y el esperadísimo crossplay. Y, atención, porque esto, la verdad, es que es un dato bastante topo. La verdad es que con todo esto y por cómo se ven esos trailers, estamos deseando sentir toda la potencia de FIFA 23 en PlayStation 5 para probar esas nuevas mecánicas que prometen mayor control sobre nuestros pases, tiros, o sea, es decir, vamos a poder controlar al milímetro nuestro juego, lo cual nos va a venir muy bien para la estrategia, pero muy mal para luego echarle la culpa a los demás y a la guía, no, no, todo el control, toda la responsabilidad del partido va a estar en tus manitas. ¿Has pensado ya qué edición vas a escoger? Nos vemos pronto en el terreno de juego. Chao. Desde el primer fotograma hasta el mismísimo final, esto es fútbol, en todas partes. FIFA 23, sí que es el juego del mundo. ¿Esto que la liga se va a llamar EA? ¿La liga? Se va a llamar EA la liga, it's in the game. No, estaría bien.